Ah, perdido en la vida Y sin salida me encontraba yo En mi anochecía y el fuego de vida ya se apagó Así la luz de la verdad, esencia y claridad De tu presencia, de tu presencia Así la luz de la verdad, esencia y claridad De tu presencia, de tu presencia Porque tú eres santo, santo eres Señor Quiero ser cambiado por tu gracia y amor Ah, perdido en la vida Y sin salida me encontraba yo En mi anochecía y el fuego de vida ya se apagó Así la luz de la verdad, esencia y claridad De tu presencia, de tu presencia Quiero ser cambiado por tu gracia y amor Santo eres Señor Santo eres Señor ¿Quién me puede darte dos? Solo de Jesús Solo de Jesús la sangre Porque tú eres santo Porque tú eres santo, santo eres Señor Quiero ser cambiado por tu presencia Quiero ser cambiado por tu gracia y amor Tu eres santo, santo eres santo Tu eres santo, santo eres santo Oh, 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 oh